A lo largo de la historia ninja han pasado muchos misterios los cuales son bastante interesantes sin embargo hay cosas que son aún más interesantes aquellas que están ligadas al destino y asimismo hay personas las cuales juegan un papel muy importante en lo que determina el futuro de la tierra no cabe duda que durante cada época han existido personajes sumamente interesantes aquellos que tienen un destino prominente y cada uno siempre ha tenido algo en común y eso es una profecía es por eso que en este momento te hablaré de la profecía de Uzumaki Boruto aquella que quizás pueda ver el futuro del mundo antes que todos y y y y y y y y y durante la historia de naruto shippuden conocimos la historia de jiraja el galante aquel hombre que fue marcado por el destino para llevar a cabo una misión esa que estaba escrita en la profecía que un vidente extraño le había contado sin embargo jiraja el galante no fue el único existieron más personajes del pasado que seguramente fueron llevados ante los aposentos del vidente entre los que destacan están usumaki naruto el padre de boruto minato namikaze el abuelo de boruto y asimismo haoromo tsutsuki el primer héroe de la tierra si observamos a cada uno de estos personajes todos tienen algo en común y eso es ser héroes del mundo por lo tanto si estás ligado al destino de la tierra no cabe duda que una profecía estará ligada también a tu destino que es el destino es un poder sobrenatural inevitable e ineludible que según se cree guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido de forma necesaria y fatal en forma opuesta a la de libre albedrío o libertad el destino está estrechamente relacionado con la teoría de la causalidad aquella que afirma que si toda acción conlleva una reacción dos acciones iguales tendrán la misma reacción a menos que se combinen varias causas entre sí haciendo impredecible a nuestros ojos el resultado nada existe por azar al igual que nada se crea de la nada todo tiene una causa y si tiene una causa estaba predestinado a existir desde el momento en que la causa surgió debido a que la inmensa cantidad de causas es impensablemente inmensa nos es imposible conocerlas todas y enlazarlas entre sí esto puede estar estrechamente relacionado como un tejido en el que cada uno de nosotros es una cerda que se involucra con otras y al final ésta se va entretejiendo para crear un propósito aquel propósito que ha completado y da por hecho la realización de una vida alguna aparente consecuencia a tal posibilidad del destino sería evidentemente la negación de la libertad humana pero tal cuestión presupone el problema de la esencia humana resuelto si no se puede discernir alguna sustancia que distinga al hombre del resto del universo entonces argumentar en torno a la libertad humana es absurdo así que todo esto está estrechamente ligado a lo que pensaba neji hyuga algo que nos dice que tenemos un destino fraguado del cual no podemos escapar es innegable que todos tenemos un destino pero también es innegable que existen varias variantes de nuestro destino y caminos para llegar a éste lo que determina que unos son más largos aquellos que son afectados estrechamente por nuestras decisiones las mismas que aceleran nuestra vida o la terminan muy lentamente esto nos quiere decir que cuando las personas decimos él murió porque el destino ya estaba escrito si en realidad es así pero existen varios caminos para llegar a tu destino y tus decisiones son los que alargan o acortan tu vida por lo tanto aunque el destino exista nosotros tenemos libertad para llegar a él es por eso que la filosofía del destino en realidad no puede ser probada te preguntarás a qué voy con todo esto pues créeme que es bastante necesario para explicarte el tema ahora comprendes qué es el destino su filosofía y cómo es que éste se interpreta por lo tanto entenderás que todo tiene una causa como dice aquí la teoría de la causalidad toda acción conlleva una reacción lo que nos indica que el nacimiento de Hagoromo estaba estrechamente ligado con el nacimiento de jiraja para llegar a minato y de minato para llegar a naruto uzumaki y ahora estrechamente ligado para llegar a uzumaki boruto el verdadero niño de la profecía aquella que prontamente será impuesta quizás por ogama zenin aunque si me lo preguntas podría dudar si este sapo legendario pudiera ser quien le daría esta profecía a boruto pero si pienso que podría ser bastante posible que el ente de la luna o tutuki toneri pero el causante de dicha profecía porque si te fijas en los capítulos de boruto notarás que ya nos han dado esta profecía aquella que dice lo siguiente el cometa entró a la constelación fantasma ese es su destino se acerca la cosecha será en la clave te estoy hablando en sueños uzumaki boruto tus ojos son la esperanza contra la destrucción que llegará en tu interior reside la esperanza el destino del mundo yace en tus ojos es ahí donde me pongo a pensar que quizás éste siempre fue la profecía de boruto aquella estuvo ligada a toneri o tutsuki el ente de la luna sin embargo boruto piensa que esto fue un sueño así que la aparición de ogama zenin para con boruto y la profecía creo que será de suma importancia para darle veracidad a ese sueño cuéntame que tú piensas al respecto si este vídeo se te ha hecho interesante por favor comenta el número 9 seguido de tu opinión y asimismo de tu edad ya que estoy haciendo un pequeño censo para los Para saber cuantas personas y de que edad me están siguiendo. He sido de Jargarjero Namaste. Dios te bendiga.